Música Me he aterrado porque esta Semana Santa he visto en los diferentes municipios, yo estuve en Lebrija, Florida, Girón y Bucaramanga, y me diaba la impresión de que es niebla, pero parece que es contaminación. Yo creo que debe ser más un problema ambiental, tenía entendido que era consecuencia de los gases que están en las alcantarillas, que no han sido bien tratados en Bucaramanga. Yo creo que es por el mal tiempo de los calores y eso, y gracias a eso es como si prestara frescura, se siente como frescura cuando está el cielo opaco así. La verdad yo pienso que ese fenómeno se presenta a tanta contaminación que hay, porque tomos como eso también genera lluvias ácidas, creo que por eso es que el cielo es así opaco. Yo considero que es por la contaminación, ha aumentado los niveles de contaminación, y de pronto los gases crean un efecto visual cuando uno ve el sol. Música Música